Proyectos de aplicación profesional Décimo aniversario Los proyectos de aplicación profesional, PAP, constituyen la unidad académica por excelencia del currículum formativo de los alumnos y permite que desarrollen proyectos que contribuyan a la transformación social y tecnológica. En ellos aprenden a solucionar problemas reales y situados para contribuir a una sociedad más justa y humana, particularmente junto con los más necesitados. Los PAP son un elemento esencial del modelo educativo del ITESO, el cual busca que el alumno aprenda colectivamente, reflexione sobre el entorno social y adquiera las herramientas para transformarlo. Esta modalidad permite que los estudiantes apliquen sus saberes socioprofesionales, acompañados por los profesores y los asesores. Participan, crean, reflexionan e inciden para promover el cambio social. Los criterios que dan forma a los PAP tienen su origen en el servicio social, que se basa principalmente en el compromiso social. Desde 1957, esta orientación fundamental del ITESO ha guiado diversas acciones para colaborar en la creación de un mundo más justo y más humano. Las primeras áreas profesionales que se involucraron fueron Administración de Empresas, Contabilidad, Leyes, Economía, Filosofía, Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica y Química. Desde la década de los 60 hasta principios del siglo XXI, las áreas de acción se fueron ampliando gradualmente y el servicio social se fue sistematizando, evaluando y mejorando. Alumnos y profesores de todas las carreras se involucraron con las necesidades sociales de regiones de Jalisco y México e incluso realizaron intervenciones internacionales a través de embajadas y consulados de México en el extranjero. En 2006 se reconocen los nuevos requerimientos y problemáticas de una sociedad del conocimiento que cambia constantemente. El servicio social del ITESO se adapta a estas necesidades y evoluciona hacia una innovadora forma de incidir en el contexto, los proyectos de aplicación profesional. En ese año, 108 estudiantes participaron en 12 PAP. Esas intervenciones fortalecieron sus conocimientos y su sentido de solidaridad. Actualmente, los PAP son una plataforma que favorece la vinculación con la sociedad desde seis apuestas estratégicas. Sustentabilidad del hábitat, desarrollo con inclusión, desarrollo empresarial, economía social y emprendimiento, desarrollo tecnológico y generación de riqueza sustentable, gestión de las políticas públicas y del derecho, modelos y políticas de comunicación y de cultura. Así, desde estas apuestas, se atienden las problemáticas que a la universidad le interesan. En el décimo aniversario de los PAP, celebramos el fruto del trabajo y esfuerzo de las organizaciones, comunidades y autoridades con las que nos vinculamos y de los miembros de la comunidad universitaria del ITESO. En los siguientes años, los PAP se plantean estos retos. Evolucionar atendiendo las problemáticas que se presenten en el futuro. Crear una red virtual de colaboración con asesores nacionales e internacionales. Enriquecer el quehacer educativo del ITESO. Fortalecer la vinculación con la sociedad. Abrir la experiencia PAP y compartirla con aquellos que buscan una sociedad más justa. Los PAP seguirán innovando y mejorando con ese afán por servir a la sociedad, promoviendo la justicia, la solidaridad y la paz. Y TESO. Libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara. 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 Gracias.